La Asociación de Municipios lideró un importante seminario-taller que busca fortalecer el trabajo comunitario a través de los denominados convenios solidarios. La actividad estuvo dirigida a equipos de gobierno de 10 municipios de la región, como El Carmen, El Tarra, Acarí, Convención, Teorama, San Calixto, Tibú, Sardinata, Puerto Santander y Cúcuta. En la iniciativa participan también la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña y la Gobernación de Norte de Santander. La Gobernación, yo siempre he dicho que somos primeros respondientes en el caso de los convenios solidarios. En nuestros archivos están toda la documentación que necesita la Junta de Acción Comunal de todo el departamento de los 39 municipios, que ellos necesitan para en un momento dado poder hacer convenios con cualquier entidad, no solamente del nivel territorial ni departamental, sino del nivel nacional. Como es conocido, el Ministerio del Interior, mediante el programa de la acción comunal, tiene un canal que invita a las juntas de acción comunal de todo el país para que se vinculen a los programas y proyectos de todo el país. Hay que destacar que los convenios solidarios son un tipo de acuerdo especial que busca satisfacer las necesidades de interés general para las comunidades. Sardinata, por ejemplo, es un municipio que ha tenido muy buenos resultados en la aplicación de este modelo. Para nadie es un secreto que los presupuestos de los municipios categoría 6 son de muy bajo presupuestal. Entonces, la mejor manera es haciéndolo por medio de convenios solidarios, donde las juntas de acción comunal son las que administran, son las que manejan el recurso y son los que son de primera mano, están supervisando todo este tipo de obras. De igual manera, la parte técnica se va por cada una de las secretarías a cargo, que en este caso, cuando es infraestructura, que es lo que podemos hacer realmente con los convenios solidarios, va de la Secretaría de Obras Públicas. Es así como profesionales expertos en la materia abordaron con los presentes temas como fundamentos de la contratación estatal colombiana, gestión de desarrollo y organización comunal, etapa precontractual, contractual y evaluación de los convenios solidarios y también aplicación del modelo colaborativo. La actividad del día de hoy fue que se realizó una actualización a la 21.66, donde alegremente podemos decir que ya no los convenios son por una mínima cuantía, que por ejemplo en el caso de San Renato era 28 millones de pesos, sino que ahora se puede una menor cuantía, que en el caso de San Renato son 280 millones de pesos. Entonces, es lo que nos da es un mayor alcance al tema constructivo, donde podemos abarcar mayor tipo de construcción y que podemos generar grandes obras donde no generan ningún caso de impuestos, que realmente era donde se quedaba la mayor parte del dinero. Lo que se busca al finalizar el ejercicio es llevar a la práctica lo impartido y que con los convenios solidarios se logren satisfacer necesidades de interés general para las comunidades con la colaboración de las juntas de acción comunal y el respaldo de los municipios.